A ver donde coño estáis Bueno, ya me he muerto otra vez Ya me sigue Misil lanzado Llévate, me gano por la mitad Buen impacto, bien Buen enfrentamiento Los han fijado como objetivos Vengalas, vengalas Eliminado, buen impacto, bien Eliminado, buen impacto, bien Ya, ya lo veo Pero es que no puedo huir de ellos Buen impacto, bien Buen impacto, bien Ya, ya me ha vuelto gilipollas otra vez Me cago en la Putin Ay, maldita Ya están dando vueltas otra vez, tío Joder Que mal Ahora estoy jugando peor todavía que antes Hijos de Putin No me voy a dar vueltas otra vez, tío No me deja irme para ningún lado No me voy a dar vueltas otra vez, tío ¡Vamos, tío! Ya me ha matado Ah, te va por el culo Ah, te va por el culo Ah, te va por el culo Coño Ya está, ya ha bajado yo Es que no me deja ir para ningún lado Ni para adelante, ni para Jondemi Ni para ningún lado Ya me ha ganado Oye, pues sí que estamos bien No, no, no ¡Vengalas, vengalas, vengalas! ¡Opa! Ya estamos dando vueltas Me tiene frita Me tiene frita esto ¿Dónde coño estás? Aquí ¡Cabrón! Ya, pero no es tan fácil ¿Está fijado con objetivos? ¡Lanzo misil! ¡Lanzo misil! ¡Muy del impacto bien! ¡Muy del impacto bien! ¡Muy del misil! ¡Lanzo, claro! ¡Lo tengo! Ah, vale Que estés aquí, cabrón Mierda Si ya la había matado, coño Nada, que esto no me lo había pasado yo Ni a tiros, tío Tiene que estar el avión en el centro Nada, que no hay manera Que le dan por el saco Se muere Tiene que estar el avión en el centro Tiene que estar el avión en el centro